We may be at the point where we're beyond the capacity of the Fed or any central bank to do anything. And then you say, well, what next? An extreme and coarse form of socialism. Jim Rickards, ex-asesor de la CIA y del Pentágono, quien predijo tanto la crisis hipotecaria de 2008 como las fuertes medidas que tomarían los gobiernos con la pandemia en 2020, acaba de lanzar una fecha exacta para el colapso del sistema bancario en Estados Unidos, con una quiebra masiva de bancos que provocaría olas en el sistema financiero de toda la economía mundial. Y todo por un factor que muy pocos economistas e inversionistas están viendo y que la Reserva Federal secretamente acaba de confirmar en un comunicado oficial. Porque actualmente estaríamos viviendo la calma antes de la tormenta perfecta. Claro, atreverse a predecir una fecha exacta para el colapso de la economía mundial podría parecer una locura, pero veremos sus sólidos argumentos uno a uno de forma sencilla y por qué esta gran crisis afectaría a las personas promedio, que no tienen por qué tener muchos ahorros ni grandes inversiones. Pero incluso si vemos los movimientos de la élite, podríamos notar señales de lo que se avecina, con por ejemplo la masiva venta de acciones de su propio banco que hizo el CEO de JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos y una de las empresas financieras más grandes del mundo. Así que imagínate lo que sucedería si colapsa un banco de esa magnitud. Claro, no sabemos con certeza si Jamie Damon está vendiendo un millón de acciones que representa más de 150 millones de dólares porque está previendo ese colapso. Pero entonces, ¿será que es momento de sacar nuestro dinero de los bancos? ¿Podemos confiar en que estará seguro? ¿O tendremos que moverlo hacia activos como el oro, Bitcoin o los bienes raíces? Aquí te daré los datos claves que necesitas saber para que saques tus propias conclusiones, así que suscríbete al canal. Comencemos por ver por qué el panorama económico estaría listo para un colapso de esa magnitud. Para esto Jim Rickers nos recuerda la absurda cantidad de dinero que empezó a repartir el gobierno de Estados Unidos y las demás medidas que tomaron los gobiernos en 2020 y 2021. Durante la pandemia vuelves a 2020, 2021, ¿qué estaba pasando? Bueno, empezando con Trump en creo junio de 2020 dio a todos un cheque de 1.400. Si tienes un latido tienes un cheque. Y luego Trump lo hizo de nuevo en diciembre de 2020. Justo antes de dejar su cargo fueron otros 600 dólares. Biden entra y dice, bueno, puedo superar eso. Y Biden lo hace en febrero de 2021, justo después de que fue juramentado. Aquí viene otro cheque de 1.600. Estábamos gastando demasiado, corriendo déficits de 2 billones de dólares al año durante unos 4 o 5 años. Es Nancy Pelosi repartiendo dinero. Bueno, los estadounidenses se acostumbraron a eso. Gracias por el cheque. Y luego hubo un aplazamiento en los préstamos estudiantiles. No tenías que pagar durante al menos dos años, tal vez un poco más. Y luego cuando la gente recibió esos cheques, ahorraron mucho de ello. Entonces, ¿qué pasó en 2023? Las personas agotaron sus ahorros. La tasa de ahorros se redujo mucho. Estaba alrededor del 3% durante la pandemia. Ahora es de alrededor de 3, actualmente lo cual es bajo. Gastaron los ahorros que tenían, no hicieron nuevos ahorros. Y luego recurrieron a las tarjetas de crédito. Y aumentaron los saldos de sus tarjetas de crédito. Bueno, eso se siente bien por un tiempo, pero luego si solo estás pagando el mínimo. Estás en tu límite, tu límite de crédito se ha agotado. Y las tasas de interés son del 20%. Algunas de ellas son del 28%. Vas a duplicarlo. Equilibrio en 3 años. Entonces, si estás como, solo pagaré el mínimo este mes y lo resolveré. Tu saldo está aumentando porque los intereses se acumulan más rápido de lo que los estás pagando al 20, al 25%. Esto quiere decir que la gente se está hundiendo cada vez más, porque los intereses se acumulan más rápido de lo que pueden pagar las tarjetas de crédito. Por eso vemos que incluso el consumo de gasolina ha bajado. A pesar de que la gasolina es algo que no dejamos de comprar aunque esté cara. Porque tienes que llevar a los niños a la escuela, tienes que llegar al trabajo, etc. Esto significa que la gente no está conduciendo, no está yendo de vacaciones, no está haciendo viajes por carretera, no está conduciendo más de lo necesario, básicamente. Pareciera como si la gente frenó en seco su consumo, lo que daría indicios de posible recesión económica. Y mientras se da todo esto en la economía real, tenemos el detonante que podría hacer estallar todo, la gran fragilidad del sistema financiero. Porque no podemos olvidar lo que pasó en marzo de 2023, las quiebras de grandes bancos que pudimos ver, pero que los gobiernos salieron a rescatar sin pensar mucho en las consecuencias que esto podría traer hacia adelante. Entonces eso fue Silicon Valley, eso fue Signature Bank, y lo que la mayoría de la gente olvida, uno grande por ahí, Credit Suisse. De hecho, su banco central o sus autoridades centrales acaban de salir y decir cuán importante es sistémicamente Credit Suisse en realidad. Y si no los hubieran rescatado, eso habría creado un escenario tipo GFC. Entonces tenemos que volver a esa fecha y preguntarnos qué habría pasado si la Fed no hubiera intervenido. ¿Qué habría pasado con el sistema bancario? Creo que la mayoría de sus espectadores que están viendo esto ahora dirían, bueno, George, en ese caso sí quiero decir, que el sistema probablemente lo habría hecho, colapsó. Por cierto, me gustaría recordar a todos sus espectadores que si miran los activos en el balance o el tamaño de los balances, en realidad hemos tenido más fracasos bancarios en 2023 que los que tuvimos en 2008. Entonces, no sé cómo la gente puede decir que eso no fue una crisis, o que de alguna manera hemos superado la crisis como si no fuera nada. Pero lo que no se dan cuenta es que ese programa es técnicamente solo temporal. ¿Y qué fue lo que hizo exactamente el gobierno de Estados Unidos? Principalmente dos cosas. Primero, afirmar que va a asegurar el 100% de los depósitos de las personas y las empresas en los bancos. A pesar de que esto no sea numéricamente posible, pero lo hacen para evitar una corrida bancaria. Segundo, lanzaron el llamado Bank Term Funding Program, un programa en el que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, presta dinero por el plazo de un año a los bancos e instituciones financieras a tasa de interés baja, para que puedan seguir ofreciendo créditos a las personas y a las empresas y que tengan liquidez para satisfacer los retiros de dinero de quienes tienen depósitos en los bancos. Claro, para acceder a estos préstamos, los bancos tienen que colocar como garantía sus activos. Esto significa que si un banco no puede devolver el dinero del préstamo, esos activos sean de bueno o de mala calidad, pasan a la Reserva Federal. Y ahí está uno de los problemas que ponen en riesgo la estabilidad financiera de Estados Unidos. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Muchos analistas ven todo esto y piensan que la crisis se estabilizó. Entonces, cuando se retiran las ayudas, todo volverá a la normalidad. Pero recordemos las palabras de Jim Rickards. Los inversionistas están tranquilos porque creen que la crisis bancaria terminó. Esto es un grave error. La historia muestra que las crisis financieras más grandes se desarrollan en etapas y tienen un periodo de quietud entre la etapa inicial y la etapa crítica. Y pone los ejemplos de la crisis financiera asiática que inició en Tailandia en junio de 1997. Para diciembre de ese año ya se había calmado, pero los dominos fueron cayendo y terminó estallando en Rusia en septiembre de 1998, teniendo incluso que intervenir la Reserva Federal de Estados Unidos. Y otro de esos casos fue la misma crisis hipotecaria de 2008 que también se dio por etapas. Pero lo grave de la situación actual lo podemos ver claramente aquí en el gráfico. Este es el nivel de utilización de los préstamos del Bank Term Funding Program. Fíjate cómo se disparó en marzo de 2023 cuando se lanzó el programa, luego tuvo un periodo de calma y ahora se ha duplicado. Estamos hablando de más de 160 mil millones de dólares que le ha prestado la Reserva Federal a los bancos y que sigue subiendo exponencialmente. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es ¿qué puede pasar si el gobierno no logra mantener esas ayudas que están sosteniendo a los bancos? ¿Qué pasaría si los bancos se quedan sin dinero y estalla un efecto en cadena en toda la economía mundial? El contagio se da de varias vías. Una es que la gente vaya a sacar su dinero. Que eso sería prácticamente catastrófico. Eso es lo que está tratando de evitar el gobierno al decirle a la gente le tenemos garantizado el 100% de su depósito. Eso no es cierto porque no hay suficientes recursos para resolverle a toda la gente. Si se retira todo ese dinero de los 6.400 bancos que hay en Estados Unidos. Pero el mensaje es le vamos a dar todo su depósito. Si la gente lo acepta y no hay intento de retiro, entonces ahí ese contagio no se da. Ese es el primero, que es el más grave, porque es una cuestión de un día, de inmediato. Que fue lo que pasó en Argentina cuando el famoso Corralito tuvieron que tomar la decisión de que la gente no podía sacar el dinero más que hasta una cantidad. Y entonces afectaron a la gente con dinero en los bancos. Ese contagio es el que están tratando de evitar. El otro es cuando un banco quiebra o quiebra muchos bancos. Eso afecta a otros del mismo país o del exterior porque los bancos se prestan entre sí. Por eso es el hecho cuando quebraron un banco de Estados Unidos quebraron en Alemania. ¿Por qué? Porque una persona vive en Alemania y tiene ahorro por 100.000 euros, digamos. Pero ese dinero, el banco alemán se lo presta a un banco de Estados Unidos. A una tasa de interés, Estados Unidos presta en Estados Unidos o en el exterior. Gana dinero y le paga a un interés al banco alemán. Lo mismo sucede con un francés que le presta un alemán o un alemán a un francés. Ahí prestamos interbancarios. De manera que si hay una quiebra de bancos en un país, hay quiebra de bancos en otro país que tienen dinero metido en ese banco. Eso pasó en el 8. En América Latina eso no tuvo mucho impacto porque la banca de América Latina es tan débil comparada con estos países que no tienen ese nivel de vínculo. De que un banco de República Dominicana, digamos, el banco tal de República Dominicana donde hay dinero de la población, le esté haciendo préstamo al banco de Estados Unidos. Es al revés. El de Estados Unidos sí le puede hacer préstamo. Entonces no tiene en países débiles ese arrastre. No la tuvo la de los 8. Ni la tendría este. México podría ser porque está cerca y porque es una economía grande. Pide más de un billón. En México pueden haber bancos que tengan negocio con estos bancos que están quebrando o además efectos contagios psicológicos en una economía que depende mucho de Estados Unidos. De ahí llega el 80% del turismo y ahí se coloca más del 70% de las exportaciones y la inversión. Ellos tienen un tratado incluso de libre comercio. Esto es una economía bastante integrada y junto con Canadá. Y lo que pasa en Estados Unidos, en México lo están viendo y se genera cierto pánico. Un daño a la economía de Estados Unidos no solo por los bancos, sino que caiga la producción y aumente el desempleo afecta a México. Porque ahí es donde vende. No tiene mayor impacto en un país que no esté tan conectado con Estados Unidos. Digamos Paraguay. A no ser que se haga mundial el fenómeno. Pero el problema de Estados Unidos no arrastra a Paraguay, pero arrastra a México, a Guatemala, a Haití, a Costa Rica. Los países que tienen un vínculo directo. Y también de inversión y de turismo. Por eso hay problemas que ya se ven en esos países, México, Europa. Pero depende de qué tanto esto sea grande o no sea grande. Yo creo que si logran contener esto en Estados Unidos hasta ahí llega. El mayor riesgo para mí es el retiro de los abogos. Ahora bien, ¿para cuándo está programado el cese de las ayudas del gobierno? La fecha es el 11 de marzo de 2024. Así que si estás viendo el video después de este día, cuéntanos en los comentarios qué sucedió por fin. Pero sinceramente, y más porque 2024 es un año electoral, dudo que no creen otro programa similar para seguir pateando la crisis hacia más adelante. Y que la bomba le explote a otro gobierno. O simplemente sigan con la llamada impresión de dinero infinitamente hasta que llegue el tan esperado fin del dólar. Pero los factores que serán necesarios para que se dé por fin, te los explico a detalle en este video. Y los orígenes de la crisis bancaria actual en este otro. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber y recuerda que todo sistema tiene su método. Y el método funciona. Esta sería realmente la primera vez en la historia de América que no lograríamos hacer los pagos que se deben.